El cabernet, Diego Pietro Paolo, que para Instagram va con los años, el contratador. El primero, que es el utilizador de Instagram. O que es el nuevo rey, que es el querido amigo de la organización de la familia. Alguien lo dice, alguien lo conozca un poco. Y el mejor banco del mundo, el querido Luis González. Y está también el querido Martín Donina, que es la representativa de Juan de la Reconcia. Y está desde luego Patricio Barton, que lo ha cantado, que lo ha visitado, para todos ustedes. Y que bailará en el gol. Cuando el final dice, yo accediendo a ventiles con ídol, nuestro querido Barton va a bailar alguna cosa en el gol, en cancha de cinco. Y para el final dejo a nuestra Karina Bioblé, que ha venido esta noche a cantar con los años. Vámonos, vámonos, cantando alguna cosa. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!